Mis amigos, una vez más llega a mi mente el dicho de que no hay más ciego que el que no quiere ver. Constantemente le he dicho a los adventistas del séptimo día que, como obrero en los departamentos de teología, educación y publicaciones en cuatro países, trabajé para la iglesia adventista el séptimo día, a la cual le serví con amor. He dicho constantemente que induce sistemáticamente a sus miembros a estado de dependencia psicológica. Esto está muy claro. Induce sistemáticamente a sus miembros a un estado de dependencia psicológica. ¿Por qué digo esto? Porque utiliza un programa de reforma del pensamiento. Mis amigos, cibernauta, como obrero de la iglesia adventista, yo usé esos métodos para persuadir, para controlar, para socializar a los miembros e integrarle en un único patrón de relaciones, de creencias, de prácticas y de valores. Esto quiere decir, mis amigos cibernautas, que la iglesia adventista usa un programa de desprogramación. Ese programa de desprogramación es para luego introducirle su programa. Mis amigos, yo fui una víctima. Mis amigos adventistas, ustedes también son víctimas de ese sistema de despersonalización. ¿Qué quiere decir esto? Aunque no acostumbro a usar prácticamente ningún tipo de relato o algo parecido, hoy lo voy a usar. Eso es como decir que un televisor que salió en una caja con las etiquetas de que fue hecho en el Japón, porque el Japón tiene la experiencia, los consumidores de los diferentes productos creen cuando dicen esto fue fabricado en el Japón. Pero ocurre que ese televisor dice que fue fabricado en el Japón, pero en el transcurso del camino lo cambian por uno que dice Made in China, es decir, fabricado en China. Pero claro, por fuera, por fuera dice que fue fabricado en el Japón. El cliente paga por el producto creyendo que fue fabricado en el Japón. Pero no, fue realmente el que viene dentro fabricado en la China. En eso consiste el programa de despersonalización que la iglesia adventista usa. Después que una persona es despersonalizada, es decir, le sacan sus gustos, le sacan sus deseos, le sacan su forma personal de divertirse, le sacan su entorno social, su entorno familiar, y lo destruyen económicamente. Por supuesto, ellos lo usan como un títere, como un burro, que simplemente sirve para llevar la carga de su dueño. Se lo he dicho varias veces, todavía siguen los adventistas pidiéndome pruebas. Como ustedes habrán notado en todos mis videos, nunca cito partes bíblicas. La razón es muy sencilla. Estos videos son la preparación para un ataque mayor que en el futuro voy a hacer. Mis amigos cibernautas, ustedes ya sabrán, pero no puedo decirlo aquí porque este medio me prohíbe decir directamente que voy a hacer eso. Pero esto es la preparación para un programa más fuerte que vendrá en el futuro. Mis amigos, despersonalizar a una persona, programarle para usarlo a favor de una institución comercial, política, sociológica o religiosa. Es enormemente dañina. Fue el sistema que usó Mussolini en Italia. Fue el método que usó el Führer en Alemania, Adolfo Hitler. Son los métodos que usaron Stalin, Pinochet y otros dictadores. Simplemente querían implantar en la sociedad su personalidad. La iglesia adventista de Timodia implanta en cada uno de los creyentes una nueva personalidad. Por decir estas cosas tan claras, tan precisas, tan directas, tan prudentes, por eso me amenazan de muerte. Alguien me dijo, te voy a localizar y te voy a callar el pico, te voy a desaparecer. Mis amigos, esto es un caso criminal. Este es un caso de intimidación criminal. Cualquier persona que hace este tipo de amenaza debe ser localizado. ¿Por qué los adventistas me atacan o me contestan de esa manera? Se ponen a decir que tú eres esto, que tú eres aquello. Me refiero a la personalidad física. En 205 videos nunca me he referido al color de algunos dirigentes de la raza negra, porque eso no se debe hacer. Conmigo lo han hecho. Me han denigrado de diferentes maneras y hasta el punto de decirme, te vamos a desaparecer. Como he dicho, si al compás del clarín caen los palientes y con sangre se salpica el enemigo, bendita es la muerte. Prefiero, como he dicho, morir parado y no de rodilla ante las estúpidas creencias de la iglesia adventista del séptimo día. Mis amigos, nuevamente ha sido un placer comunicarme con ustedes. Notarán ustedes que algunas veces estoy totalmente calmado, totalmente de una manera convincente, de una manera llana. Pero es que, debido a la iglesia adventista, desprogramarme y programarme de nuevo, sufro de un problema mental llamado bipolaridad o bipolar, como se llama en inglés. Entonces, producto de esa doble vida, la vida que me hicieron los adventistas el séptimo día, la vida que llevaba anterior antes de entrar a esa zeta y la vida que tengo que llevar ahora. Mis amigos cibernautas, ha sido un placer, feliz noche, feliz día, feliz mañana, según sea el sitio donde estén viendo este video. Sin duda alguna, mis amigos, simplemente será hasta una próxima presentación. Gracias.